Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. Luego de meses de febriles negociaciones, la Argentina y el FMI finalmente anunciaron ayer un acuerdo por la deuda de casi 45 mil millones de dólares que el país contrajo durante el gobierno anterior. El texto, que contempla pagos entre 2026 y 2034 y no impone una reforma previsional, ahora deberá ser aprobado tanto por el Congreso como por el board del organismo. El entendimiento fue comunicado casi en paralelo por el gobierno y el FMI, que desde Washington consideró que se trata de un acuerdo pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica. Ahora comenzará un nuevo capítulo en el escenario local con el debate parlamentario que se anticipa álgido para el oficialismo. En el comunicado difundido por el gobierno se informó que el acuerdo se basa en lo que se conoce como servicio ampliado del FMI, que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de contemplarse cada revisión. El periodo de repago de cada desembolso es de 10 años, con un periodo de gracia de cuatro años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034. Además, el Estado dio a conocer que se avanzará en una consolidación física progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que arredunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. Mientras que destacó que no prevé ninguna reforma previsional. Esto es importante porque se especuló desde distintos espacios con la posibilidad de que el acuerdo esté condicionado a un fuerte ajuste de las jubilaciones y de todo el sistema previsional argentino. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.